Las chicas siempre sin tercera tenerlas... ¡No, no, sí! ¡Sí, Juan! ¡Ah, mira! ¡Está haciendo una de las noches! ¡No te eches todavía! ¡Ah, mira! ¡Terminamos acá y digo que todo va a la cima! ¡Sí, pero miren qué pasa así porque también se fecharon más allá de la ciudad! ¿Y quién vas a pelear? Voy a pelear con Mayra Gómez este viernes en San Vicente. Club de San Vicente, y bueno, lo tramite la TV pública. ¿De quién de título? Peleo por otro título, es bicampeonato. O sea, si gano este, soy bicampeón. Las teléfonos son de la misma presión, pero de un peso más arriba. De un peso más arriba. Sí, 53 y medio. Y Virginia sigue. ¿Virginia cuando peleas? Yo sigo. Yo sigo, sí, bueno, es una pelea cada día porque pagan los golpes, así como sea ella, las piñas son terribles. Y el parellazo también, perdón, ayer Barney se tiraron el burrito. El burrito aquí, el burrito quedó eliminado en esta oportunidad, algo hoy con los árboles. Virginia, me pareció o Nazarino te tiró todos los perros anoche. Pero a ver si él lo hace con todas. ¡No te tiró! ¡Burrito para todos! ¡Qué lindo! Y nos encarinhamos porque la verdad que es como el de los abuelos. Es un desafío tan grande que mejor conectar con tu compañero y sentirte contenido. Porque realmente uno se siente muy expuesto ahí. ¿Es más difícil en tu plan? No, a mí me resultó más fácil por el hecho de sentir un compañero. Lo que yo se estaba sintiendo lo vivíamos de a dos. ¿Qué es el hueco? ¡Ya, me lo vuelvo loco! Y ahora estamos entrenando para otro salto en cinturón. ¿En serio? ¿Se puede adaptar algo de este salto? Sí. Sí, estamos... A mí me tocó una coach con Pavo y vamos a hacer una vertical con una pirueta. Se pone complejo, se pone difícil. Cada una con un coach. A mí me vienen con un mechar. Sí, sí. Los mejores mencionados por ellos mismos, Martín Buzo, la negra Capristo, Nazareno... Y Nazareno que tiene grandes chances. Dicho por sus propios compañeros, me parece. ¿Quién más? Oiko va a seguir. Buzo va a seguir y Virginia. Y Buzo. Muy bien. Son los mejorcitos. Muy bien. Y Andrea Guidane todavía así también está en carrera. Así que básicamente la pasan bien. Pero vos tú te llamas. Me echaron. Pero te ha quedado una gran experiencia. Te ha quedado una gran experiencia. No, sí. La verdad es que la pasé re bien. Me mató de decir que te echaron. No, pero la pasé re bien. Era un trabajo... Yo siempre decía que era un trabajo de producción muy fuerte. Porque había que estar atentos a un montón de cosas, viste, a los productores. Sí. Pero laburaron re bien ellos y me hicieron así re cómodos. Y los coach también. La verdad que si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. O sea que si volvieran con la propuesta así como dijiste que sí, encantada. Sí. ¿Vos? Sí. Ahora lo más difícil es arrancar, animarse las primeras veces. Y ver el progreso. Además de cada uno de los progresos. Es increíble. El miedo del artículo. Yo no puedo aprender con las focalizas mucho. No hay vos. Alucinante. Chicas, gracias por haber venido. Le queremos agradecer a Belén Francesco que está esperando para hacer la terapia. Mañana la hacemos finalmente. Mañana. Una explicación psicoanalítica. Una explicación psicoanalítica. Una explicación psicoanalítica. Una explicación psicoanalítica. Arrancamos con la terapia. De una. No, casi tanto, ¿eh? Eso lo dice él, ¿eh? Yo arranco a 10 y 5. Es niño, ¿eh? Este abrazo a todos y las primeras. Muchas gracias. Te quedan con la fe y los flores. ¡Adiós! ¡Adiós! Un saludo. E hasta luego. Yo travail 11 de maかった. Este es un saludo.